nos llega la información de personas que han sido estafadas por un hombre que se hace pasar por agente inmobiliario en la zona de verón bávaro y punta cana el mismo ha estafado a varias personas con ventas y alquileres de propiedades inmobiliarias utilizando como mecanismo publicándolas en su página de facebook y redes sociales las cuales utiliza para colocar las fotos de los inmuebles hay personas que ya han puesto querellas y en una oportunidad fue hasta golpeado por querellantes presentado ante la fiscalía pero con acuerdos entre las partes ha logrado su libertad provisional se trata del nombrado teofilito júnior o rotis o taño quien tiene ya en su contra al menos unas ocho órdenes de arresto por estafa tanto en la fiscalía de verón punta cana como en la que reposa en el departamento de bávaro el supuesto estafador es un joven oriundo de barahona y es muy conocido por empresarios políticos y hasta comunicadores de la demarcación turística el mismo ha hecho estafa no sólo a través de las redes sociales sino también en terrenos y propiedades presenciales los cuales no son de su propiedad y ha cobrado dinero anticipado por la venta de los mismos para el centro de noticias del este de televisión del este les informó jorge castillo tactú